Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir Ocupando mi lugar Él llevó Esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo Ahora yo Entregó mi corazón Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso Vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz con Él Vivo Por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir Ocupando mi lugar Ocupando mi lugar Él llevó Y yo nada en la cruz Y yo nada soy Y ahora soy feliz con Él Vivo Vivo Por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo Vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Vivo Por Jesús mi amigo Y ahora soy feliz con Él La joya más preciosa Soy para Él Soy para Él Vivo Por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Soy feliz con Él Vivo amor, Jesús mi amigo Sale el sol, un nuevo día es Es tiempo de adorarte otra vez Borraste mi pecado, me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca, alma mía, cantarle Hoy te adoramos, ven Lento para irarte y grande en amor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca, alma mía, cantarle Hoy te adoramos, ven Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca, alma mía, cantarle Como nunca, alma mía, cantarle Hoy te adoramos, ven Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca, alma mía, cantarle Hoy te adoramos, ven Hoy te adoramos, ven Hoy te adoramos, ven No es lo que logre yo temer, ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue que primero yo fui a Él, y luego Él vino a mí No hay ninguna condición para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó No hay ninguna condición para tener su amor Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó En su corazón, amante me aceptó Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, yo no lo busqué Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy, tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar A... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la fiesta cerca sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo del amor. Es el tiempo del perdón. Es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús. Es el tiempo del gran rey. Es el tiempo de libertar a los cautivos. El final ya está cerca sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo del amor. Es el tiempo del perdón. Es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús. Es el tiempo del gran rey. Es el tiempo de libertar a los cautivos. 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 de amor, por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él, Él te hallará a vencer, a vencer, dale tu corazón, voy a Jesús, a Jesús, Él te hallará a vencer, a vencer. Yo quien le encontré, te puedo decir, que el camino es, sí, verdad, solo es, que el amor de Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor, por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él, Él te ayudará a vencer, a vencer, dale tu corazón, hoy a Jesús, a Jesús, Él te ayudará, sí, a vencer, a vencer. Dale tu corazón solo a Él, solo a Él, Él te ayudará a vencer, a vencer, dale tu corazón, dale tu corazón, a Jesús, a Él, Él te ayudará a vencer, a vencer, a vencer, a vencer. En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad, solo la luz brilla sin ser, visible a los ojos del mundo, la del corazón, el corazón de Él, que arde de amor, lo puedes creer, y puedes contar con Él, así es, Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir, con palabras, así es, Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir, con palabras, así es, Dios, en tinieblas yo caminaba, y me diste tú la luz mayor, cuyo resplandor, cuyo resplandor, y la del amor, que puede transformar este mundo, tú eres mi Señor, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, también de Moisés, y quieres ser el tuyo, también, Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir, con palabras, un vacío convertido en amor, la paz en el fracaso, un te quiero a mi lado, así es, Dios, así es, Dios, 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 es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir, con palabras, Dios, es una llama que nunca se apaga, Dios, es una llama que nunca se apaga, tu opinión de amor, Gracias. 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 La primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí, él se recostó Con sus brazos de amor, nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón muy quebrante De sus ojos derramaba lágrimas Y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí, él se recostó Con sus brazos de amor, nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí, él se recostó Con sus brazos de amor, nueva ropa me dio Con sus brazos de amor, nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió hacia mí Cristo es mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostró me suerte en tu amor Muriendo en tu amor Yo estoy triste y muerto en él Consolador y amigo fiel Consolador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Cristo es mi dulce salvador La vida sin dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal Allá tendré Con Cristo siempre reinaré Dicha inmortal Vaya tendré Con Jesús Cristo es mi dulce salvador Cristo es mi dulce salvador Por él salvado soy La roca de la eternidad La roca de la eternidad En quien seguro estoy En quien seguro estoy Gloria inmortal La real tendré Con Cristo siempre reinaré Gloria inmortal La gloria inmortal Allá tendré Con Jesús Con Jesús Muchas veces soy de tata Cada día hay caminar Muchos son los sufrimientos Que hay problemas De alrededor Más en Dios Tengo confianza Que en mí Él me guiará Y en Él la esperanza Tengo hoy Suficiente su gracia Para mí Para mí De su amor Participo yo aquí Alguien gozo en mi ser Al saber Al saber Que su gracia abundante Es para mí Para mí Soy feliz Soy feliz El saber El saber El saber El saber El saber Y su gracia Abundante Es para mí Suficiente 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 su gracia Para mí Suficiente su gracia Para mí Con tantas preguntas Me debo llegar ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible Notar el dolor Que destruye tu interior Y ahora ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi valor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más En el dolor Levántate joven No sigas caído Dios sabe Cuánto has sufrido No importa Cuán lejos has ido Él llega Sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor Alcanzará Tu aviso Su gracia Hoy joven En cuanto has sufrido En cuanto has sufrido No importa Cuán lejos has ido Él llega Sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor Su amor Alcanzará Su amor Tu abismo Su gracia Será Tu abrigo Desaurando A tu corazón Levántate joven No sigas Caído Dios sabe Cuánto Has sufrido No importa Cuán lejos has ido Él llega Él llega Sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor Alcanzará Tu abismo Su gracia Será Tu abrigo Desaurando A tu corazón Es Jesús Habrá en el cielo Una gran fiesta Será una gloriosa Reunión Se reunirán De todas razas Los redimidos Los redimidos Del Señor La fiesta De los vencedores No me la voy a perder El canto De los redimidos Con alegrinos Con alegría Cantaré Cantarán Canciones De alegría Lágrimas De gozo Llorarán Será 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 Una fiesta De victoria Solo Los redimidos Entrarán La fiesta La fiesta De los vencedores No me la voy a perder El canto De los redimidos Con alegría Cantaré De los vencedores De los lloros No me la voy a perder Los soldados de cada edad, mostrando heridas de batalla, más gozando eternidad La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré En la fiesta nos espera Cristo, y ángeles ya listos estarán La orquesta del gran jubileo, notas de victoria sonarán La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré Con alegría cantaré Música En esta vida, faltenme riquezas Sé que ya en la gloria, tengo mi mansión Alma tan perdida, entre las pobrezas De mi Jesucristo, tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Música 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 Cristo a cada raza, el linaje humano Puede impartirle, plena salvación Música Y una bella casa, hecha por su mano Fue a prepararle, a la santación Música 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar y bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Crizo a cada raza. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar y bello hogar más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar, tu gran y eterno amor, quiero usar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en la aflicción. Mi pobre corazón, inquieto está. Por esta vida voy, buscando paz. Más solo tú, Señor, nada más me puede estar. Cerca, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Paso sin cierto sol, el sol se va. Más si contigo estoy, nada temo ya. Y más gratitud, alegre cantaré. Y fiel a ti, Señor, siempre seré. Dios entiende tus tristezas. Él ve tú de orar Él te consuela y dice Contigo voy a estar Como buen pastor nos guía Nos da su protección Paz perfecta da tu alma Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Les dice aquí estoy Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Cuando en la luz te afalte Toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo Defensa yo tendré Como buen pastor nos guía Es justo, santo y fiel Hoy concédeme tu gracia Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice aquí estoy Que por mí murió Que por mí Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad En horas de angustia Conmigo Dios está No tengo dudas ni temores Refugio en aflicción Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice aquí estoy Que por mí murió Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará Hasta la eternidad Dios me guiará Música Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, más bella que escuché, más áurea, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Música Grato es contar la historia, de todas las vidas. Música 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 Música